Una investigación periodística de Confidencial revela que Daniel Ortega ha comprado la fidelidad de los jefes militares nicaragüenses a través de una relación económica privilegiada que incluye la entrega de casi un centenar de propiedades y un millonario aumento presupuestario para las Fuerzas Armadas en sus 16 años de gobierno. La investigación descubrió que el Ejército es la institución más beneficiada con donaciones de propiedades del Estado, ordenadas por Ortega. En sus cuatro gobiernos consecutivos, el mandatario ha entregado un total de 435 lotes de terreno y 184 de estos lotes, que equivalen a un 42.% del total, han sido destinados a los militares. Confidencial elaboró, procesó y analizó una base de datos con todas las propiedades donadas por Ortega, así como las otorgadas durante las administraciones de Enrique Bolaños, Arnoldo Alemán y Violeta Barrios de Chamorro. Se revisaron 11.041 acuerdos presidenciales de 8.083 gazetas publicadas entre abril 1990 y el 31 de marzo de 2023. En Confidencial te explicamos cómo se ha efectuado la entrega de propiedades del Estado y cuál es su uso potencial por parte del Ejército. Los 184 lotes donados al Ejército totalizan unas 97 propiedades, que suman más de 41 millones de metros cuadrados, o sea, 4.127 hectáreas, que equivalen a más de 5.700 campos de fútbol. Las donaciones van desde un pequeño lote de 5.4 metros cuadrados, hasta una sola propiedad de 13.600.000 metros cuadrados. Las propiedades se encuentran distribuidas principalmente en áreas urbanas de Managua, 14 departamentos y las dos regiones autónomas del Caribe. Desde 2010 hasta 2022, Ortega completó 12 años consecutivos, donando propiedades al Ejército. La generosidad del caudillo sandinista contrasta con los gobiernos de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, que no donaron ninguna propiedad al Ejército de Nicaragua. Confidencial le preguntó a exmilitares y expertos en seguridad nacional, ¿necesita el Ejército las propiedades a su nombre para el cumplimiento de sus funciones de defensa y seguridad? La respuesta fue unánime, no. Las quieren para incrementar su patrimonio y su capital, que los hace cada vez más fuertes, pero en el sentido de un grupo empresarial, más que en capacidades militares, explicó un experto en seguridad. Los negocios de los militares son administrados por el Instituto de Previsión Social Militar, el IPSM, que es el brazo empresarial del Ejército. En 2012, sus fondos se estimaban entre 90 y 100 millones de dólares. Para los investigadores, la entrega de propiedades al Ejército está relacionada también con su plan de desarrollo de inversiones, en el que los terrenos servirán en un futuro como prendas en algún préstamo para apuntalar las inversiones del Ejército. Confidencial verificó in situ al menos 69 propiedades que suman unos 152 lotes. De las 69 propiedades revisadas, al menos 22, unos 28 lotes, no se utilizan para fines exclusivamente militares, ya que no hay efectivos ni instalaciones del Ejército. En ellas se observaron viviendas vacías, terrenos o solares baldíos y zonas boscosas. Uno de los expertos en seguridad apuntó que la falta de infraestructura militar muestra que esas propiedades en el futuro pueden tener un destino diferente al uso militar. Entre las 47 propiedades, unos 124 lotes que sí tienen un uso exclusivamente militar, hay varias sedes de comandos, bases y centros de entrenamiento militar, así como oficinas administrativas. Estas propiedades ya estaban en poder del Ejército desde los años 80, pero con la llegada de Ortega al poder fueron traspasadas y puestas a nombre de las Fuerzas Armadas. Los terrenos de uso militar incluyen también lotes para instalación de antenas, puestos de control y fronterizos, áreas de repostaje, casas de protocolo, bodegas o zonas para la Fuerza Naval, según lo observado por Confidencial en la verificación en el terreno. La propiedad más extensa es el aeropuerto de Punta Huete, conocido popularmente como Panchito, localizado en el municipio de San Francisco Libre a más de 70 kilómetros al noroeste de Managua. Esta inmensa propiedad ha sido donada en pedazos, lote por lote, en total 64 parcelas que suman más de 15 millones de metros cuadrados o 1.559 hectáreas. Según un corredor de bienes raíces, una manzana de tierra en San Francisco Libre se cotiza en un mínimo de 2.500 dólares. En base a ese cálculo, el valor de los lotes donados suma unos 5.5 millones de dólares. Esta pista fue construida en la década de 1980 con el plan de que aterrizaran y despegaran aviones de combate rusos MiG-21, que en medio de las tensiones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética nunca llegaron a Nicaragua. A la par de la entrega de propiedades, el régimen ha aumentado casi cuatro veces el presupuesto para la institución castrense, al pasar de unos 717 millones de Córdobas en 2007 a más de 3.455 millones de Córdobas en 2023. El presupuesto para este año es superior en un 14% al de 2022, cuando se destinaron 3.015 millones de Córdobas, pero los mayores aumentos presupuestarios se dieron a partir de 2010, un año después de que Ortega nombró como jefe del ejército al general Julio César Avilés, quien lleva 13 años consecutivos en el cargo. En ese periodo, el presupuesto se ha incrementado en un orden del 308%. Con Ortega en el poder, también se ha dado un crecimiento de los efectivos militares, alcanzando el mayor número desde el fin de la guerra civil y la instauración de la democracia en 1990. Cuando Ortega ganó la presidencia en 2006, los efectivos militares eran 10.553. Para 2023, esta cifra alcanza los 15.705, más de 5.000 efectivos adicionales que representan un aumento del 48%. Los mayores incrementos se han dado en 2011 y 2016, coincidiendo con las votaciones nacionales por medio de las cuales Ortega se atornilló en el poder a través de fraudes electorales, y entre 2018 y 2019, las etapas más duras de la represión, luego del estallido de la insurrección cívica de abril de 2018. Ex militares e investigadores en seguridad nacional consultados por Confidencial consideran que existe un intercambio entre los generales del ejército y Ortega, donde el ejército recibe tierras más efectivos y un elevado presupuesto estatal. Mientras el dictador obtiene la sumisión política de los altos militares, hay un tratamiento preferencial con el ejército, del que se beneficia obviamente la institución armada, pero también el gobierno. Es un quid pro quo, señaló uno de los analistas. El ejército de Nicaragua es dirigido por el general Julio César Avilés y su círculo más cercano. Son 10 generales que administran este sistema prevendario, encabezados además por el mayor general Bayardo Rodríguez, jefe del Estado Mayor, y el mayor general Marvin Corrales, inspector general. En la línea de mando están los generales de brigada Espiro Bazzi, Bayardo Pulido Ortiz, Leonel Gutiérrez López, Juan José Membreño, Osvaldo Barahona, Guillermo López, Héctor Arguello Aguirre y el coronel José Ilcias Rizo. Los invitamos a leer la historia completa de la relación económica privilegiada de los generales del ejército con la dictadura de Daniel Ortega en las entregas especiales publicadas en Confidencial.digital.